¿Qué es el Ministerio de Trabajo? El segundo lugar a donde se debe presentar, primero tengo presentada ante el Ministerio de Gobierno, si es un paro provincial, al Ministerio de Gobierno, si es un paro de salud, al Ministerio de Salud, porque ellos tienen que saber para prever cómo puedo eliminar el paro, cómo puedo frenar que no lleguen al paro. Para eso, la ley que prevé son cinco días de anticipación para convocar a una medida de fuerza de acción directa. Entonces, con esa medida, los cinco días tiene el gobierno para llamarte a conciliación, para llamarte a decir, bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Te puedo dar esto? ¿No te puedo hacerte una contraoferta o una contrapropuesta para poder ir analizándola? Para eso están los cinco días hábiles. No es mandar a la gente de un día al otro al paro, salvo que tengamos el 100% de adhesión, le damos la legalidad del paro, porque ahí sí no nos van a voltear. Pero si el paro no es contundente, el paro estamos entre un 10, un 20, un 30%, el gobierno nos va a aprovechar para tomar represalias contra los trabajadores que hayan ido al paro, porque no es un paro justificado legalmente. Y no estamos hablando de que se le pague o no se le pague. El derecho dentro de la provincia de Salta, que es un decreto provincial en el cual dice claramente, día trabajado, día pagado. En los días tienen todos el derecho a hacer paro, pero que no se les pague. No se les pague cuando el paro es débil, pero cuando el paro es fuerte, no levantamos el paro si no nos devuelven los días que nos descuentan, si nos llegaran a descontar, en primer lugar. Y esto yo lo viví, yo lo peleé en Salta con salud. Justamente con salud, nosotros llevamos un paro allá en el año 2014, 2015, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, donde le han descontado algunos 4 días, 5 días de paro. Y nosotros no levantamos la medida de fuerza hasta que no hicimos reintegrar esa plata, y lo reintegraron a todos los trabajadores. De esa manera nosotros hemos levantado el paro. Por eso te digo, acá es muy confuso, aparte que somos 6 secretarios generales del interior, raro que ningún otro secretario del interior me haya llamado y me haya dicho, mirá, estamos por hace paro o nos han llamado a una reunión. No hubo ninguna reunión, ningún confederal de secretarios generales en Salta, donde se pueda debatir y decir cuál es la situación y qué es lo que hacemos y dónde vamos. ¡Gracias!